Espectacular, sorprendente y asombroso, es poco para describir esta gran película. Yo soy Tomás Galván, esto es Invitando y esta es mi crítica sin spoilers de Spider-Man Across in the Spider-Verse. Fue invitado gracias a Sony Pictures a ver la película de Across in the Spider-Verse en una presentación especial de prensa y créanme, además de toparme con diferentes amigos, también con diferentes personalidades involucrados en la película, voy llegando a mi casa y me reciben con este regalo que es una bolsita y esta hermosa agenda con los tres logos de los Spider-Man principales de esta peli. Y ahora sí, ahí les va mi crítica, damas y caballeros. Como les dije, esta película es hermosa. Si eres fanático del Hombre Araña de Spider-Man, créeme que la vas a amar. Si eres fanático de los cómics, vas a tener que verla más de tres veces o diez veces para ver cuadro por cuadro cada referencia, cada easter egg que tiene esta peli. Lo que la hace espectacular también es la animación. Es hermosa, es bellísima. Conforme vamos pasando por universos, nos vamos dando cuenta de que cada una tiene su personalidad, cada una tiene su estilo. Para mí, la más hermosa sin duda fue el universo de Gwen. Esa animación está basada completamente en el cómic, además de que en esta película tiene más protagonismo esta chica. Es una historia también dedicada a la familia, a la amistad, al compañerismo, pero también, vaya, el sacrificio que tienes que hacer para ser un Spider-Man. Recordemos que la mayoría de todos han perdido a un ser querido y en esta ocasión no es la excepción. Aquí Miles tratará de crear su propio destino, de ser el Spider-Man que él quiere ser a su propio estilo, pero digamos que alguien muy parecido a mí lo quiere impedir. O sea, sí, le va a dar desarrollo. Vamos a hablar un poco de los villanos. El villano principal es La Mancha, Spot, ¿no? Que al principio no me cayó tan bien porque es, digamos, un poquito gracioso y después se convierte en un hijo de put que quiere hacerle la vida de cuadritos a Miles Morales, no más porque sí. Se nota que es como el desarrollo del villano. Sin embargo, sus motivaciones no me han motivado del todo. Vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué más? El doblaje, el doblaje está bien hecho, no arruina la experiencia. Ya ves que se surgió mucho el temita de que los Star Talent no pueden hacer doblaje. No, no lo arruina, créanme que no pierda la experiencia, a excepción de uno. Hay uno que sí me hizo decir, no me gustó tanto, que fue el psicólogo. Cuando Peter está con el psicólogo, no, me hubiera quedado mejor con la voz del tráiler. Andrés Navi, Axel Parker, Ibarreche, Ágalex Montiel y todos los demás involucrados, créanme, hacen un buen trabajo. Se nota que se esforzaron, se nota que le echaron muchas ganas y, repito, Ibarreche, muy bien, muy bien, conforme a la personalidad de su villano, funciona, funciona porque todos conocemos a Ibarreche, que es más un, tirándole un poco más a la comedia, y después se convierte en un cabrón, en el villano principal de Spider-Man, a Crossing the Spider-Verse. Mi Spider-Man favorito, sin duda, fue Spider-Man 2099, además de que yo soy muy fan de este personaje en los cómics. Se nota, aquí lo ves como un vato impresionante, se nota que es un vato líder, se nota que es un vato muy fuerte y que conoce las consecuencias. Yo lo amé, además de que por eso me disfracé de él en la Premiere. Si te interesa adquirir un super traje como el mío, te dejo abajo en la descripción el perfil de mi amigo el señor Arágrido, que la verdad le quedó sumamente hermoso. Y vaya, se nota que es un vato muy fuerte, un vato decidido a ser así, no le importa a quién vaya a perder, él sabe lo que tiene que hacer por el bien del multiverso ahora. Mi segundo Spider-Man favorito fue Ben Rayleigh, mejor conocido como la Araña Escarlata. Es un personaje que cada que hace una aparición te ríes, es un personaje cómico. Es un personaje, si lo comparamos sería como Thor, pero no un Thor tan así como lo han ido evolucionando en el UCM, sin comedia pendeja, sino que es un vato poético como tu Jimbro, que enseña los bíceps, se preocupa por su imagen corporal. Entonces para mí, mi segundo Spider-Man favorito. Y tercero es Gwen Stacy, que la verdad se ve espectacular. Jessica Drew también hay que darle una mención, que es como la mamá de los puñitos que va enseñando a Gwen a cómo ser una Spider-Man. Y vaya, si hablamos de cameos, créanme, hay un chingo. Es espectacular, es impresionante. Son más de 248 Spider-Mans, y contando de los que se han animado, de los que han hecho aparición en esta película. Muchos de ellos han salido en las series animadas, como Espectacular, como Spider-Man Unlimited, de los años 80 y 90, y de la actualidad, créanme. Los villanos como tal... No, es que no puedo espoilear, porque es que hay muchos cameos. Hay muchos cameos impresionantes que cuando vayas a la sala de cine te vas a quedar, no mames, y estoy hablando de Spider-Man y de villanos, señoras y señores. No puedo decir nada, esta es mi reseña sin spoiler. Estoy muy emocionado. Yo creo que la voy a ver unas tres veces más para ponerle más atención, y ya cuando salga, cuadro por cuadro, para traerles el video de Tony Stark con las curiosidades, easter eggs y las cosas que no vieron, porque créanme que el video va a quedar un poquito largo con todo, con todo lo que vamos a ver en esta ocasión. Y la historia, por supuesto, es impresionante. A mí me encantó. Lo malo es que, por ser una película animada, muchos niños van a querer verla. Y por consecuencia puede ser un poquito larga, y a su vez compleja. Pero hay que tener mínimo un conocimiento, poquito, aunque sea poquito, del multiverso, de lo que es. Aunque la película trata de explicarlo, mucha gente aún se saca de onda. ¿Quién es Spider-Man azul? ¿Quién es este... ¿Por qué Spider-Man es mujer? Porque, pues, obviamente no tienen tanto conocimiento. Pero créanme que hay que tener paciencia. Si tienen chance de investigar los Spider-Man, si tienen chance también de ver los videos que tengo en el canal, donde les explico la historia de cada uno de los Spider-Man también, vayan a verlo y tómense ese ratito para ir bien, bien pintaditos a lo que es la función de Spider-Man, Crossing the Spider-Man. A mí en lo personal me encantó, repito, una de las mejores películas de Spider-Man, y más por la animación. ¿Por qué? Suele pasar, como vemos ahorita, que cuando trae una máscara en live action no es tan expresivo. Esto es lo que beneficia a la animación, a lo que es la máscara del hombre araña, que le da sentimiento, le da todo ese tipo de cosas. Y obviamente hay plot twist, pero, pero, lo que me desespero un poco, es que obviamente te deja, eso sí lo voy a decir, un final abierto. Te quedas de que, puta, y luego, ¿qué va a pasar? Obviamente, eso no lo va a contar en la parte 2 de esta película. No hay escena post-créditos, eso sí lo puedo decir, para que no se queden al rato. Obviamente vayan a, es bueno ver los créditos, para ver quién está detrás de la animación, quién está detrás de las voces, pero en sí, no hay una escena post-créditos, que nos conecte a la segunda parte. Por lo pronto, tenemos que esperar, hasta el año que viene, para ver la parte número 2, pero, para mí, en mi aprobación, es excelente. La vas a amar. Este, esta película te la recomiendo, porque tu amigo Tomás hoy, esto es Imitando, y nos vemos, hasta la próxima. Cámara. Cámara.